Hoy, campeona, caminante, yo pienso, te voy a desmargar Y cuando en tu casa, en tu alma, 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 en tu alma Y cuando en tu casa, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma, en tu alma Y cuando en tu casa, en tu alma, 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 en ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!